Hola pequeños demonios del jardín sean todos bienvenidos a este canal demoníaco y sean bienvenidos a otro capítulo de Nitro Land. Ya después de tanta angustia y toda la cosa decidí arreglar mi casa y si se fijan detrás de mí ya tengo más vidrio y ya he reparado totalmente la casa todavía me faltan unos pequeños detalles contándolo del techo todavía no lo terminé porque estaba acabando las texturas que si se están dando cuenta tengo shaders quise instalar unos shaders y una textura que ya me encanta muchísimo desde que jugué cierto mapa me gustaron mucho estas texturas y dije voy a instalármelas para jugar Nitro Land solo que tuve pequeños problemas de que no quería no funcionaban o me marcaba error pero por fin ya la pude reparar y ya me funcionan cosa que le agradezco también a Johnny que acabó de decorarme la casa y aquí está la decoración me puso más flores se le agradece muchísimo cosa que este pajarito como está encastrando de que quiere entrar a mi casa para oler esas pinches flores y además lo que me gusta de esta textura es que si vamos aquí al cuarto ir en qué hermosa obra de arte de gherdena porque así es vista el de su parte y para tener canciones y el arte del juego y las texturas la verdad me gustan y no modificaron todo porque si no mi casa serviría horrible pero miren todavía mi casa se ve chingón y más con estas texturas pero en fin hoy que toca pues digamos que el capítulo anterior iba a mostrarles un lugar demasiado increíble que en verdad se bastaron tanto tiempo en hacerla yo creo y la verdad quiero enseñárselos va a estar demasiadamente chingón pero antes de enseñárselos voy a enseñar la parte de abajo porque ayer estuve trabajando mucho y digamos que ya está terminado sólo falta una cierta parte pero se ve increíble antes de enseñar lo que debo de enseñar ok sé que está demasiado iluminada pero que se que tiene que hacer ya tengo mis animales aquí ya se subieron a este me agregaron más animales se agradece tengo dos caballos cosa que quería que se estuvieran para arriba pero se me ha ocurrido una mejor idea que posiblemente luego aquí ya tengo mi cultivito trabajando unas ranitas que me tratan que me pusieron pero ya tengo todo mi trigo mis zanahorias mis papas las cañas de azúcar y las calabazas porque ya si no me funcionan como lámpara también funcionan como comida pero ahí las dejaré por lo mientras el cuarto de cofre pues ya lo he arreglado un poquito cosa que con esta tesura oh por dios cómo se ven los cofres pero ya estuve ordenando un poquito cosa que lo de aquí lo voy a modificar quería poner más cosas aquí pero no 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 van a ver lo que voy a agregar aquí abajo pero así es así se queda mi cuarto de mi cuarto perfectamente mi pequeño bonque y ponemos a agregar un poquito más de luz arriba para quitar las velas no todas pero quitar algunas cuentas porque la verdad es una exageración de iluminación y ahora sí vamos a viajar a donde le tengo que enseñar sólo que voy a agarrarme un escudo y una espada porque tengo miedo de morir algunos centímetros más tarde bueno desde el capítulo anterior me iba a decir qué chingados se pasaron para hacer esto o sea no soy mucho de pizelar pero esto en verdad se pasaron se pasaron y mucho verdad ovejita me vale 5 kilos de trigo tu comentario me ok ya nos vamos acercando todo qué pinche creeper no quería que explotar aquí cerquitas y aquí está centro comercial y otra cosa y miren lo pinche mamado que se acaba de abrir o sea no mames cuánto tiempo les costó hacer esta ruleta la rueda de la fortuna podría con velas cosa que ahí le recomiendo amarilla roja y azul ya que regaló las velas azules que también las pongan se vería chido con el de tres colores normalmente aquí dejan el botón para subirnos pero no hay nadie ahorita así que no seré tan pendejo para subirme ahorita a veces lo soy ir en esta maravilla un zoológico para saber los animales que hay salida y aquí está la entrada cosa que está abierto porque está abierto cierre no voy a quitar por la espada ir en todos los pájaros que están en esta versión miren esta hermosura de pájaros ruidosos y hasta murciélagos what y estos que son son canguros verdad son canguros están torturando una pobre oveja están torturando una pobre oveja descansa en paz oveja ah no aquí está que peda abierto sácame de aquí que me están torturando veee ayúda aquí tenemos que son caballos escabretos what creo que esto lo puso un bromista aquí tenemos los leones leonas y tigres conviviendo pato si estás viendo este video te recomiendo estos shaders te lo digo porque ir a la maravilla que seré wow con estos shaders que prácticamente son para gama baja y media porque ahorita me están funcionando perfectamente voy a ver ir en que maravilla derruida de la fortuna de una vez te digo que también unas velitas azules y quedaría fantásticos que hermosa vista con estos shaders wey y no sé si mi textura modifica algunos bloques pero creo que no aún así se ve increíble ahora sí sigamos con el resto del tour bueno aquí tenemos unos oracuntanes creo que así se pronuncian y un rave pendejo pasa que yo tengo uno de estos en mi casa no sé cómo demonios y de repente desapareció no sé alguien está haciendo una broma pero la verdad que bueno porque estos animales casi no me gustan mucho tenerlo en mi casa tenerlo en mi casa no es que me gusten oficialmente y aquí osos polares y pingüinos hasta eso wow estos son osos en serio son osos pardos si parece que son osos pardos ahí deben de dejar al menos una rendijita no creo que mataron ni o sea no están escuchando pero estoy haciendo un perro de ruido aquí aunque también hay una oveja de chismosa ahí están los venaditos y las cabras y qué es eso ah wey es un zombie jajaja se me olvide que con estos shaders los zombies cambian eh perdón sorry por accidente lo rompí pero miren y aquí pues qué es aquí ah son cocodrilos wey son cocodrilos los odio cocodrilos hijos de la tienda los odio ya me mataron muchas veces en cierta partida un elefante cosa me pegará no no me pega solo hay uno qué triste dónde está Dumbo enséñenme a Dumbo no aquí están los pandas todos los hermosísimos pandas cosa que yo tuve uno de mascota en un mapa y creo que si ya han visto muchos videos que hay por internet estos hijos de la tienda son unos malditos suicidas ya no aguanto ya no aguanto el muchacho de los ojos tristes aquí nos encontramos unos monitos que no sabía que existían en esa versión y más animales un gorila ahorita estos gorilas no se dan miedo porque están matando mucha gente aquí en Nitrolan son muy agresivos no sé por qué y por último tenemos las cebras estos hermosos animales que la verdad como de monos se viven con ese pollote no lo sé y antes de terminar este tour pues vamos a visitar algunos lugares aquí según lo que me comentaron es que va a ser una tienda de mascotas cosa que yo no puedo abrir estas puertas y no lo quiero intentar se supone que me tiene que abrir un mensaje o algo es que no lo podía abrir mejor en mi versión de PC pero desgraciadamente no, no tengo pero se supone que aquí era una tienda de mascotas cosa que aún así voy a estar yo en la búsqueda de un gato posiblemente en el siguiente capítulo y aquí no manches un KFC cosa que esos carteles sí lo hicieron así para el pollito lindo miren todavía todavía no han encontrado gente ya que todavía esto está cerrada pronto va a estar abierto al mundo pero pues no manches lo que se están pasando para hacer esto y por último tenemos un mcdonut o joco lo que que pedo esto es una puerta pero y aquí ya obviamente como un típico mcdonut es aquí están los refrescos de fresa y de piña creo obviamente los de este pollo las hay pudic de papas galletas pan no voy mucho a un mandonazo así que no me critiquen eso es lo que me gustó mucho esto parecido como cajas registradoras ah ya no puede escapar el que haya obviamente aquí queso que es eso burgers ah las hamburguesas y aquí uso obviamente los chiquets eh y aquí obviamente los refrescos y está chido lo que lo están haciendo en serio lo que me dio risa esto es una cosa nosotros lo llevamos por acá cosa que en esta versión creo que todavía tenemos autos pusieron lo que es este el servicio de servicio de auto digamos que pusieron el autoservicio un detalle demasiado currado eh que papi tus órdenes toda la cosa y vas para acá creo que fui al revés porque aquí aquí pidan las órdenes vas para acá aquí te lo dan ya no por aquí está la salida es una ridiculez pero yo también también el café ese lo tiene el servicio de auto todo o sea que aquí le falta la ventanita creo que lo agregarán luego en aquí con el grandioso parque de diversiones que no sabemos cuando va a abrir pero se ve interesante pero sí te recomiendo que pongas unas velitas azules nada más espero que se vean más mejor y van a obviamente esta cosa no va a terminar así y van a agregar muchas más cosas o sea que en un futuro posiblemente unos 10 capítulos más no sé la verdad eso lo estoy diciendo este parque de diversiones va a ser una sensación grandiosa en serio va a ser increíble este lugar así que mal sé pero yo voy a esperar ansiosamente que termina este hermoso lugar a ver que demonios pasa posiblemente y ahora agregarlos aldeanos para que nos vendan la comida alguien que nos vigile el zoológico y ver como demonios hacen funcionar la rueda de la fortuna y otro juego que iban a meter aquí que no digo nada para no spoilear porque a mí ya me lo dijeron y sí lo estoy esperando con ansia así que de tomos yo ya me despido aquí en este parque de diversiones esperándolo ansiosamente que lo termine y creo que por ahí está en internet no sé creo que sí no sé y recordándoles una cosa por favor suscríbanse a este canal ya que estoy tratando de llegar a los 200 suscriptores para hacer mi especial de preguntas cosa que no lo había hecho expande esto porque estaba muy ocupado y el último video me hicieron el nuevo por favor suscríbanse porque ya pronto empezaré la tortura para mí porque esto es en serio una tortura para mí pero también me voy a divertir mucho haciendo este especial de preguntas porque aparecer dos personas que también deben especial de preguntas no lo van a hacer yo lo prometo que una vez que llegan los 200 suscriptores empezar a hacer mis reglas que no serán así feas solo digamos que una pequeña una pequeña ayuda para mí para que no sea tan cruel la tortura así que yo me despido y nos vemos para la próxima chao despídate bye las la 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 pues la